El caballo viejo en francés se hizo Porque estuvimos un tiempo en Francia haciendo música venezolana Y en el colectivo francés había como la idea de que el caballo viejo pertenecía a Gypsy Kings No tenían conciencia de que es un tema venezolano Entonces nos vimos como en la responsabilidad, teníamos la tarea de hacerles entender a los franceses En este caso que el caballo viejo viene del tío Simón Además lo mezclamos siempre con el español para que la gente vea un poco el parecido a algunas palabras que se parecen Por ejemplo, oportunité, que es oportunidad O para que vean que por ejemplo el guamachito no se puede traducir ni el carutal se puede traducir Pero podemos decir que el guamachito florí, que florece O el carutal reverdi, que reverdece Por eso decimos el caballo viejo en francés Este concierto forma parte de un homenaje más que se le hace al tío Simón Creo que casi que son quincenales los homenajes al tío Simón Cada mes está saliendo un homenaje nuevo Y creo que es un deseo ferviente del venezolano De dejarle a Venezuela como ese legado de canciones Y además es muy rico para los artistas cantar los temas con los cuales crecimos En TV ellos tienen una programación permanente, cultural En este caso este septiembre se la dedican a los homenajes a los grandes artistas Como Hugo Blanco, como Simón Díaz, como María Rodríguez Creo que se me escapan algunos de Igualberto y Barreto Entonces ellos escogen cantantes jóvenes, entre comillas, como yo Este que vamos a hacer estos homenajes a estos grandes artistas El repertorio va desde las tonadas, los pasajes más bonitos de Simón Hasta los boleros, que Simón fue tan grande compositor Que hasta los boleros ya forman parte del extenso repertorio De este género latinoamericano Y bueno, ahí se van a estar cantando pieza a pieza Alrededor de 20 piezas del tío Simón Con algunas canciones que no fueron tan populares Pero que sin duda alguna son de, yo diría incluso, hasta complejas para su canto Bueno amigos, es Gerardo Valentín invitándolos a este concierto Homenaje al tío Simón en este ciclo homenajes Que está preparando Conexión Cultural de Can TV Este domingo 13 de septiembre a las 11 de la mañana Entrada gratuita, no se lo pueden perder Son más de 20 temas Habrán muchos invitados, entre ellos Chumita Va a estar Marisela Querales, Ronald Chacón, César Gómez y Nazaré Balbás Acompañados del solo ensamble Para rendirle un tributo a uno de los grandes compositores de este país Como lo es Simón Díaz Los espero ¡Gracias! 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 ¡Gracias!